Hola a todos, hoy les vamos a enseñar cómo hacer pasta casera de curry. Vamos a necesitar 500 gramos de harina, 3 huevos, los añadimos, un poco de aceite de oliva, media taza de agua tibia, sal a gusto, curry, el ingrediente, estrella de hoy, y unimos bien. En el caso de necesitar masa de harina le vamos agregando de a poco. Una vez que esté lista la masa, sobre la mesada la vamos a amasar bien, con fuerza, y separamos en bollos. Estiramos bien la masa con el palo de amasar o la pasta linda. Tiene que quedar bien finita. Vamos a doblarla en 3 partes. Y cortamos con distancia de 1 centímetro. Tareamos un poco de harina para que no se peguen. Desarmamos las tiritas. Y muy importante, dejarlas secar. Nosotros improvisamos y las colgamos para que queden bien secas. Esto es muy italiano. Agregamos en una cacerola agua, sal, hervimos, colamos, agregamos un poco de manteca. Mezclamos y servimos. Un poco de crema. Esto es a gusto. Ques arrallado. Listo. Y lista tu pasta casera de curry. Suscríbete.